Esta noche, estamos con Santo Claus ¡Go, go, go! ¿Cómo están todos? ¡Go, go, go! Cuéntanos, cabrón, ¿por qué regalas juguetes a los niños? Pues porque me inventaron para eso, mi negas ¿Inventaron? ¿Qué? ¿Quiénes inventaron? Una compañía bien chida de refrescos, fíjate ¡Go, go, go! ¡Refrescante! ¡Hola, pendejo! Ya, ya, no mames, güey Pero bueno, ¿entonces no existes o qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, mortal? ¿Viste eso? Sí, pero quizás yo tampoco exista ¿Qué? ¿Cómo? Y así fue como, negas, se hizo físico cuántico y ganó varios premios Nobel Esto por desarrollar importantes teorías de la creación Además de que le regalaban hamburguesas en McDonald's Y podía entrar gratis a los antros ¡Porque ahora en McDonald's cada que presentes tu premio Nobel recibes hamburguesas gratis! Solo hasta agotar existencia y en horarios de oficina Mientras tanto Israel ¡Heloo! ¡Heloo! Rejando infecciones FIncono No ¡Heloo! Gracias.